Bueno, la verdad que el inicio muy bien, muy lindo, continuamos el proyecto que Corina tenía para el colegio y bueno, muy linda la iniciación, la verdad que todo bien. Hubieron algunos cambios en el colegio, las clases de la mañana comienzan a las 8 hasta las 12 y por la tarde de 1 a 5 y continúan las clases extracurriculares de inglés e informática porque música pasó a horario curricular. En cuanto al plantel docente, tenemos inicial familístico 3, 4 y 5 con la maestra Clara Lafargue, primer año con la maestra Rosana Pellejero, tercer año Clara Lafargue, cuarto año un nuevo ingreso de la maestra Cátedra Nayala, quinto año Rosana Pellejero y sexto año yo. En cuanto a los profesores de los otros cursos? Los profesores se mantienen, música, Manuel Acosta, inglés, Lucas, informática, Alicia Muñoz y educación física, Diego, Belice. Los alumnos, el número ha variado, se ha mantenido, ¿cómo está eso? Y se ha mantenido, 99 alumnos sí tenemos en el momento. También por supuesto que todas las instituciones que comprende la parroquia estando presentes en todo, ¿cómo ha sido este inicio también? Bien, 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 ya este año, bueno todos los años comienza el inicio de febrero, tanto Club de Niños como CAI y ahora el colegio, así que en este momento están las 3 instituciones a full, ya con el ritmo normal de actividades. En cuanto a la parte de edilicia, ¿cómo están las instituciones? Ya aprovechamos y hablamos de todas. Bien, básicamente bien, la que viene más resagrada es la de Club de Niños, que es el edificio que necesita un poco más de mantenimiento, pero bueno, hay que ir pensando a futuro una intervención un poquito más, de más monto allí. Sí, pero el resto viene bien, este año acá en el colegio, por ejemplo, la idea es mejorar todo el tema patio, que es un poquito una deuda que tenemos con los niños y ya estamos en camino de eso. El resto de las construcciones están bastante bien, CAI ya tuvo su reforma, así que bueno, básicamente está bien. Adriana, señalabas el otro día en el inicio, la parte del uniforme, eso se va a estar pidiendo, se va a estar exigiendo a los alumnos. Sí, este año el uniforme va a ser obligatorio, que es remera, campera y el pantalón deportivo que se vende acá. Sí, por ejemplo, en los días de calor tratamos de que el niño venga, si quiere, con un shortcito del mismo tono del pantalón deportivo. También el tema de la rifa, ya un clásico también del colegio, algo de eso. Continuamos, continuamos, queda el número de la rifa del colegio, se rifa el mayo, el 17 de mayo, así que esperamos que visiten el colegio para adquirir su numerito. Que bueno, justamente con el RAID es uno de los beneficios más grandes que tiene la institución. Exactamente, la rifa del auto y el RAID, que este año va a ser 2, 3 y 4 de octubre. Ajá, bien, ya tenemos la fecha. Ya tenemos la fecha. Padre nos comentaba fuera de micrófono sobre cambios en cuanto a la diócesis, coméntenos algo de eso. Sí, exactamente, porque el obispo diocesano actual, Jaime Fuentes, ayer cumplió 75 años. Los obispos por mandato, lo han establecido, que a los 75 años presentan la renuncia. A veces se las aceptan enseguida, a veces se prolongan poco en el tiempo. En este caso, como ya estaba avanzado un proceso de unificación de las diócesis, según se dio a conocer ahora, justamente al cumplir de los 75 años se le aceptó la renuncia y la diócesis de Minas se une a la de Maldonado. Para que va a existir una diócesis nueva, una fusión de diócesis que se llama. La diócesis tiene un nombre largo, ahora se llama diócesis de Maldonado, Punta del Este, Minas. Tiene el nombre más largo. Eso se hace en base a la consideración de que cada vez hay menos sacerdotes. Entonces, si bien no todo lo hacen los sacerdotes en la vida de la iglesia, sí que los sacerdotes somos bastante imprescindibles en algunas funciones, ¿verdad? Entonces, la idea es optimizar un poco la distribución de sacerdotes en la diócesis. Y bueno, ahí veremos. No es algo inmediato tampoco porque, de hecho, se va a hacer el 15 de marzo esta fusión de las diócesis. Y a partir de ahí comienza un proceso con el nuevo obispo que va a ser el actual de Maldonado, Milton Trócoli. Un proceso en el que se va a ir justamente viendo, el obispo tendrá que ver asesorado obviamente y consultando, tendrá que ir viendo cómo se distribuye la gente, las personas que trabajamos en la pastoral de la iglesia. Así que, bueno, un poco por ahí. Justamente hoy es el cumpleaños del actual, bueno, del obispo Milton Trócoli. Este va a ser el obispo de todas las diócesis ahora de Minas, Maldonado, Punta del Este, Minas. Desearle, por supuesto, un muy buen año, como siempre abiertos a cualquier información, a estar presentes siempre que lo necesiten. Bueno, muchas gracias al colegio, siempre a las órdenes, para toda la comunidad de Nicoballe. Gracias, padre. A las órdenes, muchas gracias por siempre estar.